Hola a todos y todas, este es el tutorial para flauta de la parte A del canon de Pachelbel Estamos viendo la parte A, es la más simple, así que voy a ir subiendo por partes en realidad para que no tengan problemas como para ensamblarlas y no sea el tutorial tan largo ¿De acuerdo? Entonces, partimos Esto parte con una nota DO luego SOL luego LA y luego MI ¿Sí? Todas duran dos tiempos Entonces, DO agudo SOL LA MI ¿Sí? Esto debería sonar así ¿Sí? Perfecto De nuevo, en la cuenta de cuatro Un, dos, tres, cuatro DO agudo SOL LA MI ¿Bien? Perfecto, seguimos Luego viene FA DO grave Que si se fijan, miren mis dedos, yo no hago esto Yo pongo como esta parte No esta Esta Porque así Porque así Se tapa mejor los hoyitos ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo FA DO FA SOL ¿Sí? De nuevo FA 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 SOL ¿Cómo debería sonar? Así ¿Sí? Entonces, desde el principio A la cuenta de cuatro Un, dos, tres, cuatro DO SOL LA MI FA DO FA SOL ¿Bien? Bien, seguimos Hasta ahí Eso es una especie de frase Esa es la primera frase De esta parte Ahora empieza la Segunda ¿Ok? MI agudo El MI agudo Es igual al MI grave Solamente que se tapa Se destapa en realidad Un pedacito del hoyito de atrás Y se sopla más fuerte Debería sonar así ¿Sí? Entonces Es medio desagradable ¿Ya? Para que no piensen que está sonando mal Entonces MI agudo Yo lo voy a sostener de acá Pero RE agudo Si en la práctica Se pone el pulgar Y se hace así ¿Ya? Para que ustedes sepan Entonces MI agudo RE agudo DO agudo Y SI Entonces es MI RE DO SI ¿Ok? De nuevo MI RE DO SI SI ¿Bien? Entonces ¿Cómo sonaría? Algo así MI agudo ¿Bien? Ok Luego viene LA SOL LA Y SI SI ¿Ya? Entonces sería LA SOL LA SI I ¿Ok? Toda la segunda parte sería La segunda como frase ¿De acuerdo? Sería ¿Si? ¿Si? Entonces vamos a intentar tocar frase 1 Del principio Junto con la frase 2 ¿Ya? Entonces A la cuenta de 4 Yo voy a tocar con ustedes 1 2 3 4 Pero Ya, yo los voy a ayudar. Voy a ir diciendo el nombre de notas, ¿ok? A la cuenta de cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Do agudo, sol, la, mi, fa, do, fa, sol. Segunda frase. Mi agudo, re agudo, do agudo, si, la, sol, la, si. ¿Bien? Tercera y última frase. Por lo tanto, la parte A está compuesta por tres frases. Última frase. Hace do, si, la y sol. ¿Sí? De nuevo. Do agudo, si, la, sol. ¿De acuerdo? Esto sonaría así. ¿Sí? Bien. Y luego viene fa, mi, fa, re. ¿Ya? Entonces sería fa, mi, fa, re. ¿Cómo sería la tercera frase completa? Sería. ¿Sí? Entonces vamos a tocar toda la parte A completa. ¿Está bien? Las tres frases. ¿Ok? Entonces, a la cuenta de cuatro. Yo voy a tocar con ustedes. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Sí? Espero que les sirva, que puedan practicar con este tutorial. Y bueno, la primera parte, la parte A, es bastante simple, así que espero, espero que no tengan problemas para tocar. ¿Ya? Que estén súper bien, cuídense. Chau, chau.